Perfecto, comenzamos ahora a desarrollar la información nacional. Nos convoca desde exteriores Rosario Lema para actualizar la situación respecto al desabastecimiento de combustible. Rosario, buen mediodía. Buen mediodía, Valentina. Y sí, desabastecimiento de combustible, como tú bien señalabas. Recordemos que durante dos días, prácticamente ayer y hoy, estuvo bloqueado el acceso a la planta de la tablada. Hace algunos minutos, los trabajadores, el sindicato, el subtra, había resuelto levantar esas medidas, por lo cual se permitiría precisamente a los camiones ingresar y poder cargar combustible, dado que esa medida, como reitero, se estaba aplicando desde hace dos días. Las estaciones de servicio, en su mayoría, no tenían nafta. Y eso lo vamos a corroborar, a dialogar precisamente aquí con el representante de la Unión de Vendedores de Nafta, Daniel Añón. Añón, buen mediodía. Bueno, ¿cuál es la situación a este momento? Buen mediodía. Bueno, la situación en este momento es lamentable. O sea, estamos sin combustible, creo que el 90% de las estaciones de servicio que se abastecen de la tablada. Y eso cuando decimos, es Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, Florida y San José. Parecería, ¿no? Creo que es un hecho que han levantado el piquete, o lo que estaban trancando ahí en la entrada, o las asambleas que estaban haciendo. Lo que lamentablemente, si no hacen horas extras, entrarán muy pocos camiones porque trabajan hasta las 3. Eso no va a dar para, digamos, abastecer muy pocas estaciones. Esperemos que en el día de mañana continúe normal y entre el día de mañana y pasado se pueda normalizar. Ya que hay que tener en cuenta que acá venimos sin recibir combustible 4 días, ¿no? El último día que recibimos combustible es el viernes. Se hace imposible para una estación de servicio. Sábado, domingo, lunes y martes sin recibir combustible poder estar trabajando. Y bueno, eso es lo que ha pasado y nos ha llegado hasta que, en este momento, creo que el 90% de las estaciones no tienen naftas, ¿no? Porque hoy sí hay. Más allá de que se levante la medida entonces, ¿no sería de inmediato que se podría combustar con nafta en las estaciones? No, no va a ser de inmediato. Lo que sí me gusta dejar aclarado, igual que creo que no haya problema para los automovilistas, ya que creo que han cargado su gran mayoría los autos con este problema que se empezó a correr, digamos, la voz. Y bueno, yo creo que entre que hoy repartan algo, no sé para qué estaciones le tocará, esto va sorteado, poco menos, y lo que pase mañana, bueno, ya por lo menos va a haber una cantidad importante de estaciones. Pero creo que va a quedar regularizado si todo está normal, no mañana, sino que pasado mañana. Añón, ha sido muy amable. Por favor, como siempre, a las órdenes. Bueno, ahí teníamos entonces, se soluciona, se destraba, digamos, el bloqueo en la planta de la tablada. Eso no implica que en las próximas horas ya esté normalizado el reparto de combustible en todas las estaciones de servicio. Por otra parte, recordemos que ANCAP, el directorio de ANCAP, había dispuesto a presentar una medida ante la justicia, ante esta situación que estaba llevando adelante precisamente la subtra. Que recordemos, los trabajadores reclaman por el régimen laboral, que sostienen que los transportistas trabajan durante más de 12 horas, y también, obviamente, por el tema salarial. Muy bien, Rosario, gracias por la actualización. Entonces, desde ayer...